¡Por aquí! ¡Oye, yo estoy libre! ¡Aquí va! ¡Atrápelo! ¡Sí! A ver... ¿Qué arreglaré? ¡Ah! ¿Ah? ¡Donny! ¡Juega con nosotros, Donny! Ah, no gracias. No soy bueno con eso. No pierdas la esperanza. Solo inténtalo, Donny. Ah, está bien. ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí va, Donny! Ok. ¡Wow! ¡Ah! ¿Ves, Jet? Te lo dije. ¡Sí! ¿Lo logré? Digo, ¡lo logré! ¡Lo atrapé como quería! ¡Jet, a sala de control! ¡Llamada entrante! ¡Tengo que contestar! ¡Nos vemos! No me dejes en el limbo, Jimbo. ¿Qué pasa? ¡Una orden pasó, Jet! ¡Sky! ¡Dale la información que necesita! La llamada que estás por recibir viene de Ampahua, Tailandia. ¡Genial! Ya he ido a mercados en Tailandia antes. Bueno, en Ampahua hay un tipo diferente de mercado. Uno flotante, en donde los mercaderes venden cosas desde botes en vez de estantes. Tailandia también tiene una forma de arte marcial llamado Muay Thai o box tailandés. ¡Wow! ¡Hora de contestar! ¡Hola, Jet! ¡Me llamo Fra! ¡Mucho gusto, Fra! Te llamo para ordenar algo muy especial. ¡Un pastel! Pero necesito que sea enorme, extra enorme. ¡Un pastel colosal! ¿Es algo que los Super Wings pueden hacer? ¡Sin problema! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Te veo pronto, Jet! Hora de que al ingeniero en Jefe Storm se le prende el foco. Primero hacemos el objeto indicado lo antes posible. ¡Bum! ¡Un pastel extra grande hecho! Ahora decoramos el pastel para que se vea aún mejor. ¡Bum! ¡Lo tiene! ¡Es un enorme pastel colosal! ¡Listo! ¡Y empaquetado! Me pregunto para qué quiere Fra un pastel tan grande. Apuesto a que Mi Ra también quiere saberlo. Elegí a Mi Ra para ser tu compañera de viaje porque un mercado flotante necesita un especialista. ¡Ve a tu posición y prepárate a volar, Jet! ¡Esto está suave la suite! ¡Done! 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 ¡Aéluya! ¡Es hora de volar! ¡Aquí acá a Tailandia! Tailandia sí que tiene muchos ríos. ¡Ahí es la casa de Fra! ¡Vamos! Oye, Fra, ¿estás listo para la fiesta de cumpleaños de tu tía? ¡En un minuto, mamá! En cuanto a la sorpresa que ordené para ella, llegue. ¡Traigo un paquete! ¡Ya está aquí! ¡Jet! ¡Transformación! Soy Jet, a tiempo, como siempre. Y ella es Mira, mi compañera de viaje. Mucho gusto, Jet y Mira. Es justo lo que quería. ¡Gracias! ¡Ahora estoy listo para desearle a mi tía Acra, Suk San Juan Kev! ¿Suk San Juan Kev? Sí. Así es como decimos feliz cumpleaños en Tailandia. ¡Amo a mi tía Acra mucho! Así que le llevo un pastel de cumpleaños enorme. ¡Vamos! ¡Su casa está en la otra orilla del río! Pero, ¿cómo llevamos el pastel? ¡La caja en la que venía no se puede volver a cerrar! ¡Ups! Creo que debí abrir el pastel en casa de mi tía Acra. ¡Ya sé! Mamá, papá, ¿podemos los Super Winks y yo usar el bote? ¡Claro, Fra! Los vemos en casa de tu tía. Pero la fiesta empezará pronto, así que no tarden mucho. ¡No lo haremos, Pa! ¡Los vemos allá! ¡Guau! ¡Mira todas las cosas que venden en el mercado! ¡Deliciosa comida! ¡Y fruta! ¡Muchísima fruta! ¡Fruta! ¡Ay, no! ¡A mi tía Acra le encanta la fruta! ¡Olvidé ordenar su pastel cubierto de ellas! Bueno, esos botes están repletos de fruta. Pero, Jet, tardaríamos siglos juntando suficiente para mi pastel colosal. No, con los Super Winks aquí serán menos. ¡Jet! ¡Personas en el mercado flotante, contemplen! ¡Jet, el maestro del Muay Thai! ¡Jaya! ¡Lancen sus frutas hacia mí, amigos, y vean mis famosos golpes frutales! ¡Jajaja! 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 ¡Ahí te va una manzana! ¡Jajaja! 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 ¡Increíble! ¡Jajaja! ¡Tarán! ¡Gracias, Super Winks! ¡Ahora solo debemos llegar a la fiesta! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Y gracias por toda la fruta! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que ganaste fanáticos en el mercado flotante, Jet. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Peses gato gigantes! ¡Quieren tomar nuestra fruta! ¡Hay que perder a los peces en el desvío! ¡Hacia el bosque! ¡Más rápido, mira! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Mira, más rápido! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Los monos también quieren nuestra fruta! ¡Oh! ¡Y también el elefante! ¡Son demasiados, Jet! ¡No pierdas la esperanza, Fra! ¡Hay una forma de solucionar esto! ¡Es hora de... ¡Supercarga! ¡Equipo Torre de Control! ¡Activen Supercarga! ¡Activada! ¡Suspercarga! ¡Sí! ¿Genial? Mira, tú encárgate de los peces, yo me encargo de los mamíferos. ¡Súper Veloz, recupera tu acción! A ver, pececitos. ¡Sorpresa! ¡Buru sopla, acción! ¡Mira! ¡Limpia fruta, acción! ¡Fruti arregla entrega! ¡Fruti fantástico, Super Wings! ¡Sí! ¿Ah? Mira, usa tu supercargado chorro para hacer un motor acuático. Tu empujo desde atrás. ¡Aquí va! ¡Súper Veloz, solo de agua! ¡Sí! ¡Contente, Fra! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola, Akra! ¡Feliz cumpleaños, Suc San Juan Ket! ¡Qué bueno que llegaron! ¿Pero en dónde está Fra? Dijo que vendría. ¡Wiii! ¿Ah? ¡Yay! ¡Suc San Juan Ket, tía Akra! ¡Te presento tu pastel de cumpleaños! Fra, es asombroso. Y con toda mi fruta favorita. Gracias. ¡Éxito supercargado! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, tía Akra! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ahora apaga la vela! ¡Ah! ¿Qué hacen estos animales aquí? Debieron venir aquí a desear de un... ¡Suc San Juan Ket! Creo que nuestro trabajo aquí está hecho. ¡A volar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Super Wings, ya cumplimos!